Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar por eso Yo quería por no recordarte, yo quería por no ser de ti Pero el día que te di que te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón Corazón, no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte Porque yo me voy corazón, corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte Porque yo me voy corazón, corazón Corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón Corazón, no me quieras matar corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, corazón No me quieras matar corazón corazón Corazón, 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 corazón